Quítese la... Queremos pastel, 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 queremos pastel, pastel, pastel... Queremos hacer un pedacito... No... Que de muerda, que de muerda... No le da miedo también a ella... Elita me echó aquí... No tenemos fuerza... Otra, otra... No le mordió bien... Otra, otra... Otra... No le mordiste bien... ¡Puede... ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡Dame, para lavar el pastel! ¡Dame, para... ¡Se va! ¡Dame! ¡Dame, acaso, me abajo! ¡Esta, es mi quinta, es la tequina! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡Ya lo estás poniendo!